Música Bien, seguimos en la programación de hoy sábado 7 de noviembre y hay que señalarlo también que deberíamos de conocer más nuestra historia y quien más pues para que nos detalle de cómo se desarrolló o cómo participó Lima Norte los distritos de Lima Norte en la historia de nuestro país está nuestro amigo Marcial Silva Zulca él es historiador y artista plástico del ejército peruano que reside en Lima Norte, Los Olivos y la pregunta que le quiero realizar a nuestro amigo verdaderamente los vecinos de Lima Norte conocemos de la participación de Los Olivos y Carabahío en la historia de nuestro país Marcial, ¿cómo estás? Buen día, ante todo agradezco esta oportunidad tan loable de parte de vuestra, de esta entidad, señor Aldo y ciertamente no tenemos identidad no existe este conocimiento de nuestra historia de Perú ahora, es necesario conocer ello ¿qué nos puedes decir? ¿cómo fue la participación de Lima Norte en la historia de nuestro país? coméntanos bien, ante todo lo que manifiesto es de parte en base de todo lo que es la documentación y archivo del ejército del Perú por ende de Centro de Estudios Históricos Militares y también de la Comisión Permanente de Historia que tiene un arduo trabajo, ¿no? de décadas, dedicándose a poder lograr peruanizar al Perú basado en hechos épicos, ¿no? que pertenece también al Ministerio de Defensa sí, ciertamente no hay esa identidad y más ahora, en este momento, en esta coyuntura actual donde hay tanta indiferencia urge, urge tener esa identidad nacional y plenamente nace de nuestra historia del Perú, ¿no? Lima Norte tiene un legado que se podría definir de unos 600 años de historia épica, ancestral abarca todo el sector de Lima Norte los actuales distritos de Lima Norte en esa época no habían distritos hablo del año, por decir puntualmente, del año 1470 hacia 1472 cuando los coyiques como se le dice hoy en día que era etnia chimú ¿no? de lengua muchic se inmolaron ante las tropas de Tupaquín Cayupanqui en sus dos fortalezas una en el actual Cerro Coyique y la otra en el Cerro Pro ¿no? en defensa de esta parte de lo que actualmente es Lima Norte ¿no? de Río Chillón 70 años después llegarían los españoles ¿no? es importante comprender que aquí también se definió nuestra independencia ¿no? el principio del fin ¿no? del Virreinato del Perú hacia la independencia de nuestra patria en Lima Norte en Lima Norte el último Virrey de Sudamérica que fue José de la Cerna Hinojosa tuvo su campamento en Aznapuquio esa antigua hacienda que hoy estaría ubicada en la zona de Sensico Los Alizos con Panamericana Norte organización PREVI ¿sí? y que geográficamente estaba ubicado en lo que sería antiguamente una planicie el campamento y al sur de lo que actualmente es la Avenida de los Alizos se encontraban los pantanos de la Laguna de la Encantada que era como un inmenso espejo ¿no? roto muy vasto que incluso se extendía hacia la zona también de lo que es hoy San Martín de Porres en la zona de Tomás Valle Angélica la Avenida Angélica Universitaria y bueno este señor este virrey estuvo nueve meses cercado por las tropas de General San Martín después vino una epidemia y ellos tuvieron una retirada desastrosa hacia los Andes ¿no? que apertura Lima a los patriotas para la proclamación de nuestro 28 de julio esto significa que Lima Norte es la tierra del amanecer de la libertad continental y el distrito que hoy es Los Olivos y hoy Los Olivos claro aconteció esto dentro de la actual jurisdicción de Los Olivos que tiene 26 años de historia territorial ¿no? pero esto es historia del Perú que abarca siglos y sinceramente yo quiero ser contundente en esto la identidad de todos los distritos de Lima Norte no va a forjarse de cada gobierno edil de turno se va a forjar únicamente del legado majestuoso épico mítico ¿no? de nuestra historia del Perú ancestral pre-inca colonia y república nuestro deseo es de que sea tan normal y natural como lo es en cualquier parte del Perú vemos a los escolares en Puno en Cusco en Huancayo en la selva en el norte en el sur orgullosos de su historia territorial y acá en Los Olivos por decir y en otros distritos del Lima Norte no conocemos nuestra historia nuestro legado nuestra herencia ¿no? entonces no hay identidad no hay dignidad nacional y por ende no hay integridad nacional y quiero decir en un llamado de atención de buena forma que nuestros políticos deben de comprender que la única forma de que puedan surgir nuevos líderes para el futuro de nuestra patria es por nuestra historia del Perú ¿no? porque todo pueblo que no conoce su historia está destinado a desaparecer exacto es claro y preciso lo que has señalado la historia de los coines eso sí nosotros lo conocemos gracias a nuestro amigo que siempre ha estado visitándonos Enrique Ñiquín Castillo hoy tenemos a otro amigo Marcial Silva Zulca así es nosotros desde ya nos comprometemos a que Marcial nos visite al menos una vez al mes para que nos dé esa majestuosidad de su conocimiento de la historia y la participación de Lima Norte así es porque creemos que una persona que no tiene identidad no conoce donde vive y que historia tiene Lima Norte está condenado pues a no responder quizás a decir o señalar que historia tienes tú en tu distrito lo acaba de señalar nuestro amigo Marcial dentro de la historia Marcial nosotros queremos conocer seguro para los más jóvenes que están en etapa escolar o para los padres los televidentes que nos están viendo Carabahillo casi la mayoría de los norlimeños conocen la historia de Carabahillo que podemos rescatar algo que quizás desconocemos de Carabahillo dentro de la historia del Perú bueno nosotros nos dedicamos a lo que es la historia épica o sea hechos heroicos acontecidos durante siglos de Carabahillo lo que se tiene conocimiento es de que fue decretada su creación por General San Martín en 1821 naturalmente fue el primer claro la primera denominación jurisdiccional jurisdiccional de Lima Norte declarándolo la independencia así es después ya hacia el siglo XX surgirían los distritos esa es la digamos la partida de nacimiento política políticamente de una jurisdicción en Lima Norte así es hablando un poco más de historia nosotros conocemos seguro que tú como historiador del ejército peruano conoces estos acontecimientos que seguro desconocemos la verdad y me sumo también yo desconozco en una oportunidad te escuché en el edificio cielo de los olivos tu participación con respecto a la participación de Lima Norte en la historia del Perú hoy estamos conociendo un poco de esta historia que nos falta para que continuemos todos conociéndonos un poco más de esto que cosa crees que le falta a las autoridades ya que conocemos que existe la Mancomunidad Municipal Lima Norte está haciendo un trabajo con respecto a crear la provincia de Lima Norte que mensaje le podemos dar a estos alcaldes el mensaje es que se sientan muy peruanos que puedan comprender los señores alcaldes de Lima Norte que cuando pase el tiempo lo que más le va a importar a un hombre a un peruano es si fuimos hombres magnánimos con nuestro pueblo para brindarle su dignidad en base de nuestra gloriosa historia del Perú sin ello simplemente seríamos una persona que cumple un turno un momento como es en el caso de las municipalidades un gobierno edil pero no dejaríamos lo importante que es un legado para las futuras generaciones que tanta falta hace hoy en día urge tanto porque la coyuntura actual es evidente se ve mucho egoísmo hay muchos medios de comunicación que tampoco no apoyan en este sentido y más bien tienen como entretenida a toda la población para que no seamos personas con análisis reflexión en nuestra realidad nacional y más aún que estamos viendo jóvenes que parecen autómatas como si estuvieran siendo esclavos de alguna manera de la tecnología cuando todo lo contrario esta tecnología debe ser elementos para poder más bien educarnos y poder tener una cultura que nos brinde mayor integridad como ciudadanos quiero manifestar algo muy importante también lo que pasó en la guerra con Chile aquí en Lima Norte en la antigua hacienda de Chavarría que hoy día es la avenida Angélica cuadra 12 las tropas invasoras atacaron la hacienda el pueblo de esa hacienda eran civiles y se enfrentaron a las tropas chilenas victimando en justa defensa de la patria a seis soldados enemigos pero después cuando llegaron el grueso de la caballería chilena comenzaron a perseguir a investigar y encontraron a la población civil indefensa los torturaron y al final fueron fusilados esta población un 29 de septiembre de 1881 también consta en documentos oficiales archivo del ejército que las tropas de nuestro ejército y batallones de la reserva estuvieron en el valle del chillón en el valle bajo del chillón en mayo de 1880 incluso hay cartas de logística de información de cómo se encuentra la tropa en esta zona al general Pedro Silva en mayo de 1880 es importante saber todo esto porque los vecinos tienen derecho a saber lo que pasó bajo sus casas durante los siglos que han pasado para que sientan orgullo de ser de Lima Norte como en cualquier parte del Perú lo es como dije antes toda esta historia ancestral de la cual nosotros somos tenemos una herencia nosotros somos hijos de la memoria todos los peruanos somos la actualización de un legado ancestral cuando un limeño se encuentra con un tagneño le va a decir yo soy de Tagna el heroica del grito de Sela de la batalla de Tagna cercana a Arica perfecto pero un poblador de Lima Norte tiene que saber responder yo soy de Lima Norte heroico porque de aquí huyó el último virrey y se dio nuestra independencia del Perú que bueno que mensaje un mensaje para reproducirlo orgullosos la verdad me siento muy orgulloso de ser de Lima Norte como lo indica Marcial hay que ser orgullosos de ser de Lima Norte porque de aquí huyó el último virrey si el jaque de Aznapuquio 6 de julio de 1821 jaque mate de Aznapuquio muy bien muchísimas gracias Marcial por favor te pediría que nos visites en el mes de diciembre más o menos la primera semana de diciembre para conocer más de la historia de Lima Norte para conocer más de la historia de nuestro país y te voy a pedir desde ya conocer qué pasó en Ancón en la guerra que nos hizo Chile que nos invadió los chilenos en Ancón para el próximo mes la primera semana de diciembre comprometidos con nuestro amigo Marcial para que nos detalle qué ocurrió en Ancón desde ya la reiterada reitero el agradecimiento a Marcial porque queremos que los norlimenios conozcan nuestra historia y nos quedamos con esta frase que acaba de señalar Marcial debemos sentirnos orgullosos porque desde Lima Norte lo votamos pues se escapó este virrey que era el terror en esos años muy bien nosotros nos vamos a una pausa ya está en los estudios el doctor Antero Flores Arauz él es presidente del partido político orden una pausa y continuamos Música 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 Música